Hola chicos y chicas, como veis me he salido a la terraza porque tengo una actividad especial que compartir con vosotros y necesitamos estar al sol, así que cuando veáis este vídeo lo podéis ver entero y luego buscar un sitio que tenga sol y llevaros los materiales que os voy a decir que necesitáis y realizar la actividad al sol, ¿ok? Siempre tener cuidado de no juntaros con otras personas, ¿vale? Necesitamos respetar las distancias para no ponernos malitos. Hoy vais a necesitar un marcador negro, un juguete, yo voy a usar dinosaurios porque me han parecido que son más fáciles de hacer ahora vais a entender por qué, una hoja en blanco y yo me he llevado un cuento para poder apoyarme encima pero bueno, podéis utilizar una pizarra, una tabla de madera, lo que necesitéis, ¿ok? La idea es que encima de la hoja de papel, no sé si lo vais a ver bien encima de la hoja de papel vais a poner vuestro dinosaurio y en el dinosaurio, voy a girarlo para que lo podáis ver cuando lo ponéis ahí se hace una sombra, ¿la veis ahí debajo? pues lo vais a tener que ir girando hasta que encontréis la sombra ¿la veis ahí, por ejemplo? hasta que encontréis la sombra y con el marcador sin moveros, yo lo voy a hacer así en el aire y me va a salir un poco mal pero esto es la idea, es que lo pongáis en el suelo y lo hagáis en el suelo para que no se os mueva y estéis cómodos, ¿vale? yo lo voy a hacer así para que lo veáis por encima de la sombra trazáis la línea del dinosaurio intentad que no se mueva y aquí tenéis la silueta del dinosaurio luego en casa cuando lleguéis podéis terminar el dinosaurio hacerle las patas, hacerle el ojo, hacerle la boca hacerle todos los detalles y luego lo podéis usar para colorear podéis usar otro tipo de dinosaurios también los dinosaurios como veis os he dicho que son bastante fáciles de trazar y por eso es lo que he usado pero podéis usar otros juguetes si queréis espero que lo disfrutéis y que os guste mucho la actividad que os he propuesto ¡Hasta luego chicos!